¡No! Yo lo he visto ponerse con dos cojones Como José Comás entre dos pitones Hace callar a la fiera, la tranquiliza y se canta pancha O a ver si viene acá, de manda callar La alemana que chile a la calle ancha Aquí me abajo, acentamos adentro, me muevo, 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 me, me muevo, me hice guillo La que está formando, Chiquillo Pipo, Pipo Han sacado unos tenis Para perder peso Que la suela parece que es medio queso El que los ha inventado tiene delito Los gordos van andando como Chiquillo Ya tiene un par el canijo de carmona Pero al avista está que no le funciona Y su pariente la dillo por navidad con mucho cariño Como va de casa si no usa llamá Para hacerte la masa de los pesiquillos Pipo, 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 Pipo... ¡Pap! 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 ¡Suscríbete al canal!